Es un privilegio para mí y una alta responsabilidad el poder compartir la palabra con ustedes y transmitirles algo que Dios puso hace tiempo en mi corazón. Y yo sabía que en algún momento iba a estar la oportunidad correcta, iba a ser el tiempo adecuado para transmitirla. Y venimos de un congreso glorioso, ¿cuántos creen que fue glorioso el congreso? Venimos de un sábado pasado donde nos predicó el pastor Juan de tres cosas que recibimos de parte de Dios. Nosotros venimos con una serie de mensajes de ser imparables, de ser trascendentes. ¿Sabés que la palabra trascendente es muy similar a la palabra imparable? Van pegaditas. Porque el ser imparable, ¿qué significa? ¿Qué significa? A ver. Que nada lo puede parar, ¿verdad? Y ser trascendente significa ir más allá de los límites, trascender, pasar más allá de los límites. O sea, que los límites no lo pueden frenar. Y yo viendo algunos, escuchando algunos mensajes que tuve oportunidad en el congreso, el sábado pasado, los mensajes anteriores del pastor Sergio, creo que somos una generación no tan solo imparable, sino trascendente. Una generación trascendente, una generación que genera cambios, una generación que está diseñada, que está formada por Dios para establecer un cambio en esta sociedad. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Dos o tres. Pero esos dos o tres van a ser historia. Quiero decirte, hay un destino de gloria para tu vida. Hay un destino de bendición para vos. Hay algo especial. Si no entendés eso, si no comprendés eso, difícilmente vas a poder ser trascendente. Difícilmente podrás ser alguien imparable si no entendés que hay un destino de gloria, un destino de bendición para tu vida. Mirá, el libro de Juan, capítulo 8, verso 12, dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Decí conmigo, yo sé de dónde vengo. ¿Cuántos saben de dónde vienen? Vení de la panza de tu mamá. O sea, eso. Todos venimos de una historia, ¿verdad? Todos venimos de un pasado. ¿Cuántos de los que están acá tienen un pasado? Los otros nacieron hoy. No tienen. ¿Cuántos tienen una historia? ¿Cuántos nacieron? Levánteme la mano, por favor. Todos los que estamos acá sabemos de dónde venimos. Sabemos cuál fue nuestra historia. Quizás muy buena, quizás no tanto. Quizás fue regular, quizás fue excelente. No lo sé, pero todos los que estamos acá tenemos una historia. Sabemos de dónde venimos. Ahora, yo te pregunto, ¿tenemos claro a dónde vamos? ¿Tenemos claro cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el destino que nos hace imparables? ¿Cuál es el destino que nos hace trascendentes? Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Yo tengo claro cuál es mi destino. Yo tengo claro cuál es mi final. Y quizás vos me podés decir, pastor, mirá, mi destino es ser un profesional. Mi destino es ser una buena mamá, un buen papá. Mi destino es ser alguien diferente. Mi destino es buscar a Dios. Y eso está bien. Pero tu destino final es un destino de gloria. Es un destino que nos relaciona con el Padre directamente. Mirá lo que tenés al lado y decirle, tu destino te relaciona con el Padre directamente. Tu destino es estar sentado al lado del Padre juntamente con Jesús. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro final. Lo que nosotros podamos lograr antes es consecuencia de tener claro quiénes somos y a dónde vamos. Si tu futuro, si tu destino es incierto para vos, si hoy vos te analizás y decís, yo no sé si voy a llegar a ese destino. Yo no sé si hoy puedo llegar a sentarme al lado del Padre. Tu presente va a ser incierto. Pero yo quiero hoy poderte plasmar esta palabra y dejarte grabado en tu corazón que naciste con un destino de gloria. Naciste con un destino de bendición. Independiente cuál fue tu pasado, cuál fue tu historia, cómo fue tu mamá, tu papá, no lo sé. Pero independiente a eso, hay un destino de gloria sobre tu vida. Que tu presente no sea incierto porque tu futuro ya está plasmado, está sellado, está dictado. Que es un futuro de gloria y un futuro de bendición. Entonces, tu presente tiene que ser un presente de gloria y de bendición. Ahora, tenemos que dar testimonio de nosotros mismos como Jesús lo dio. Jesús daba testimonio del Padre y daba testimonio de Él. Los fariseos lo criticaron y le dijeron, ah, pero vos das testimonio de vos mismo, no es verdadero. No, 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 no. Mi testimonio, yo doy testimonio de mí mismo, pero mi testimonio sí es verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde vengo, a dónde voy y me estoy comportando y estoy haciendo las cosas conforme al destino donde yo sé que voy. Si yo te preguntase hoy, no me respondas, por favor. Pero, ¿te estás comportando conforme al destino que hay para tu vida que te estoy mencionando ahora? ¿Estás viviendo conforme al destino que hay preparado para tu vida? Ah, pastor, pero vos no sabés las pruebas, las presiones que yo tengo. No, sinceramente no, pero Jesús también las pasó. Pero Él nunca borró su destino. Jesús soportó una cruz, pero nunca borró su destino. Jesús no quiso ir a la cruz, pero nunca ignoró dónde iba a llegar a pesar de la cruz. Quizás hoy estés pasando un momento difícil, un momento complicado como joven, pero quiero decirte, no ignores tu futuro de gloria. No ignores que Dios te llamó, no ignores que desde que naciste Dios ya te dio ese futuro de gloria. Y hoy tenés la oportunidad de estar acá en esta noche y quizás has venido por primera vez. Bienvenido. Quizás hace tiempo que venís o venís hace un par de reuniones. Bienvenidos también. Quiero dejarte esto plasmado y que lo entiendas. Hay un destino de gloria para tu vida. Y eso te convierte en una persona imparable y trascendente para este tiempo. Una persona que va más allá de lo que el sistema dice. Una persona que va más allá de lo que el sistema piensa. Una persona que va más allá de lo que el sistema ha preparado para destruirle. Va más allá, rompe esos límites porque su destino está mucho más arriba de lo que hoy el sistema te puede presentar. Cuando yo veo el libro de Hechos, me doy cuenta que después de un acontecimiento como el de Pentecostés, ¿se acuerdan que estaban todos reunidos? Cuando Jesús se va al cielo, viene el Espíritu Santo, un estruendo y todos hablaban en diferentes lenguas. Después de ese acontecimiento, la iglesia empezó a crecer. Empezó a avanzar. Empezó a llegar a los gentiles. Y en el capítulo 16, a partir del verso 11, nos habla de un hombre que era complicado. Saulo, que después es Pablo, que mataba a los cristianos. Dios se le aparece a él, él se transforma. Y a partir del capítulo 16, del verso 11, el libro de Hechos, vemos cómo Pablo y su compañero de viaje, Silas, predicando en Filipo, son llevados presos. ¿Conocen la historia, verdad? Si no la conocen, yo les voy a hacer la introducción. Son llevados presos por predicar el Evangelio. Cuando están en la cárcel, en la cárcel de más adentro, de más abajo, ellos empiezan a cantar himnos, empiezan a glorificar a Dios, adorar a Dios. Dice que vino un estruendo, la cárcel tembló, se abrieron las celdas, las cadenas se abrieron, y el carcelero que estaba allí dijo, uy, se me escapan los presos, me voy a matar, porque lo mismo si se le escapaba un preso, lo iban a matar. Pero Pablo, gritando del fondo, le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos acá. Y Pablo estaba azotado, les habían azotado, les habían golpeado. El carcelero viene, para hacerte rápida la historia, viene a ellos, los lleva a su casa, le lava las heridas, recibe a Cristo, recibe a Cristo a su familia, se bautizan, tienen una cena, después ellos son liberados de la cárcel, ahí usted léalo, por favor, el libro de Hechos. Y llegamos al capítulo 17. Decí conmigo, el capítulo 17. Dice el verso 1, hablando de Pablo y Silas, pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, decí conmigo, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenidas fianzas, Jasón y de los demás, los soltaron. A pesar de que habían sido azotados, habían sido encarcelados, habían sido maltratados, ellos siguieron cumpliendo el plan de Dios sobre sus vidas. Ellos siguieron predicando el Evangelio porque habían entendido cuál es su destino. Habían entendido para qué Dios les había llamado. Habían entendido para qué estaban en esos lugares. Pasaron por diferentes lugares. Cuando nosotros vemos, pasaron por diferentes lugares predicando el Evangelio. No les frenó el hecho de que los hayan maltratado. Yo te pregunto, ¿por qué a veces a nosotros, cuando se burlan de nosotros, por qué a veces cuando hablan mal, por qué cuando te discriminan, por qué cuando te hacen un lado, cuando decimos que somos cristianos, nos amedrentamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero animarte hoy para que te levantes como una generación poderosa, para que te levantes como una generación que está dispuesta a trascender esos límites, los límites del fracaso, los límites del menosprecio, los límites de la culpa, los límites del miedo, porque para eso fuiste diseñado, para eso fuiste formado. Vemos a estos que los reconocían como aquellos que trastornan el mundo entero. Cuando vemos el diccionario de la Real Academia Española, lo que significa trastornar, la primera definición de trastornar, en el diccionario, dice, es volver algo de abajo arriba, de un lado a otro. Otro significado de trastornar, es invertir el orden regular de algo. Trastornar es también inquietar. Ahora, eso es lo que el diccionario dice, pero en el griego, la palabra trastornar, viene de la palabra nastató, que tiene un sentido de extracción, empujar hacia afuera. Decí conmigo, un sentido de extracción, de empujar hacia afuera. Mirá, si nosotros a ese versículo, al verso 6, le ponemos el significado de esa palabra de trastornar, mirá cómo queda, pero no hallándolos, trajeron a Hazón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Estos que revuelven todo, que cambian el sentido de las cosas, que persuaden a cambiar de vida, que desordenan el mundo entero, también han venido acá. Ellos estaban sacando la gente de cautividad y poniéndola en libertad. Le estaban cambiando el sentido de vida a la gente. Yo quiero decirte nuestro propósito, nuestro destino, es llegar a la meta, es llegar al trono de Dios. Pero mientras estemos aquí, un propósito que tenemos que cumplir es predicar el Evangelio. La sociedad necesita escuchar de Cristo. ¿Cuántos están involucrados en un grupo de crecimiento? A ver, levanta bien alto la mano. Corregime si no tengo razón. Cuando predican el Evangelio en diferentes lugares, la gente no viene con ganas de oír. La gente no viene con ganas de a ver qué pasa, a ver si puede cambiar. La gente no viene motivada a decir, yo quiero escuchar de que alguien me ama. Ese es nuestro propósito. Pero tenemos que tener claro a dónde vamos. Ellos sabían a dónde iban, sabían lo que tenían por Dios, dado por Dios. Mirá, el libro de Romano nos habla, en el capítulo 8, verso 28, dice a los que, y sabemos a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, conformes a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios te llama. Dios te puso un nombre y que allá hay un destino predestinado para ti. Ya está pensado, ya está soñado. Depende de vos y depende de mí si nosotros alcanzamos ese destino. Ah, Cristian, pero yo me equivoqué tantas veces, metí la pata y, perdón la expresión, pero a veces no es tan solo que metí la pata, sino metí el cuerpo, la cabeza, me enterré por completo. Pero, ¿sabés una cosa? Dios te llamó porque tiene un destino, te puso un nombre. Y Dios también te justificó, pagó un precio por tu vida. Dios te está haciendo alguien especial, hoy te está dando una oportunidad que empieces un nuevo tiempo en tu vida. Dios necesita una generación que esté bien provista, necesita una generación ungida, Dios necesita una generación sana de rencores, de bronca, de miedos, de vergüenzas, de complejos, de pensamientos, de inferioridad. Dios te necesita sano, te necesita libre, pero para que eso suceda tenés que entregarte por completo a Dios. tenés que entender que fuiste diseñado para trastornar el mundo entero, para sacar la gente de la cautividad, para vendar a los heridos, para proclamar una apertura de cárcel. Yo quiero decirte algo, no tengas miedo, no tengas vergüenza, Dios te va a respaldar. Decirle al que tenés al lado, Dios te va a respaldar. Me hizo calor. Dios no te va a dejar solo, si Él te llamó, te puso un nombre, te escogió, ¿vos creés que te va a abandonar? Él pagó un precio por vos, ¿vos pensás que Dios va a pagar para alguien para que fracase? Decí conmigo, no hay tiempo. Mirá, a mí se me grabó una frase de nuestro pastor, que nosotros somos una generación que se necesitaba ayer. Sos una generación que se necesitaba ayer. No hay tiempo, no hay tiempo para ponerte a ver qué piensa el otro de vos. No hay tiempo de ponerte a ver si te hicieron algo o no en tu vida. No hay tiempo de ponerte a ver si pasaste o estás pasando una crisis. No hay tiempo de ponerte a ver si te equivocaste antes, si pasaste algo difícil. Déjame decirte, Pablo había matado a los cristianos. No hay tiempo de ponerte a ver para atrás. No hay tiempo para exhibirte en Facebook, en Instagram, en Snapchat. No hay tiempo para ponerte a ver si te ponen me gusta o no y afligirte, dependiendo cuánto me gusta tenés o cuánto no. No hay tiempo para eso. Decí conmigo, no hay tiempo. No hay tiempo para rebajarte a ver si te aceptan o no. Tienes que tener una identidad. Dios te hizo hijo. Dios te ha dado un destino de gloria. No te rebajes a ver si otros te aceptan o no. Si Dios te formó tal cual eres, si puedes mejorar, bárbaro, hazlo. Pero el que te quiera te va a aceptar tal cual eres. Y si eres así como sos ahora, mirate, y decí qué lindo que soy. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida tal cual eres. No hay tiempo para ser igual a otros. A ver si entras al grupo de los populares o si te aceptan. Déjame decirte algo. Si intentas ser igual a otros, serás una mala copia de alguien. Tú eres único y eres especial. No hay tiempo para andar repitiendo de año, para andar diciendo, bueno, me presento a rendir, a ver si apruebo o no apruebo la materia, a ver si paso de año, no paso de año. No hay tiempo para eso. Tenés que pasar de año, tenés que aprobar, tenés que estudiar. No hay tiempo para repetir la historia de tus antepasados. ¿Cuántos quieren ser igual a sus antepasados? Ninguna mano. Y te felicito por eso. Pero a veces nos enfocamos en agradar a tanta gente y que volvemos a repetir los mismos errores de nuestros antepasados. No hay tiempo para el miedo, no hay tiempo para la vergüenza, no hay tiempo, no hay tiempo para todo eso. Miralo el que tenés al lado y decirle, no hay tiempo para todo eso. Sos una generación que se necesitaba ayer. Es tiempo de seguir adelante, es tiempo de sacudirte todo lo que no sirve, todo lo malo, meterlo en el fuego del Espíritu Santo para trascender en la historia, para marcar la diferencia, para marcar tu generación, para marcar tus contemporáneos, para marcar la gente que te rodea. Porque Dios no te ha llamado únicamente a que llames a tu generación, que llames a quien está al lado tuyo, sino que llames a todos los que están a tu alrededor. Para eso Dios te ha hecho sal y luz para esta tierra. Para eso Dios te ha hecho alguien imparable, alguien trascendente. Para eso Dios te ha dado un destino de gloria, un destino de bendición. Y si hoy estás acá y me decís, Cristian, yo vine hoy por primera vez, yo no sé mucho de eso, pero ¿sabes una cosa? Ando para atrás. Yo quiero ser eso, yo quiero olvidar, yo quiero dejar el tiempo atrás, yo no quiero eso, yo quiero seguir adelante. Yo quiero entender que soy alguien especial, que valgo mucho. Esta es la noche para empezar a decirle, Señor, acá estoy. Si hay cosas que no te han funcionado en la vida, es tiempo de decirle, Señor, acá estoy, yo necesito que me uses. Eres una generación poderosa que fue diseñada para trastornar el mundo. Ahora, mira, yo quiero decirte algo, tenés que estás dispuesto a luchar. ¿Cuánto están dispuestos a luchar? Mirá que te pueden golpear en la lucha. Hay un videíto que tiene dos o tres minutos, si lo podemos poner, yo quiero para ejemplificar esto. ¿A veces sentís que la vida es muy dura, que no podés más? Muhammad Ali y Joe Frazier tuvieron una de las peleas por el campeonato mundial de boxeo de los pesos pesados que es considerada una de las más duras de la historia. El combate es tremendo y a lo largo de muchos rounds se estima que se pegaron más de 450 puñetazos. Promediando la pelea, ya Ali no puede más. Había recibido tantas piñas, al igual que su rival, que llega a su esquina y le dice al entrenador no puedo más, abandona. El entrenador lo tranquiliza, lo inspira y lo convence de que salga y pelea un round más. Sale, pelea, pega, recibe, termina el round y vuelve muerto. Y le dice no puedo más, tirá la toalla porque no tengo más fuerzas. El entrenador, el célebre Angelo Dandí, le dice que tiene que seguir peleando. Lo tranquiliza, lo contiene y lo inspira que salga y pelee un round más. Ali no estaba convencido, pero finalmente sale como puede y pone lo mejor de sí otra vez. Recibe más trompadas, pega las que puede, termina el round y vuelve muerto. Se desparrama en la silla como puede y le dice ya está, terminé. Tirá la toalla. El entrenador lo escucha, lo contiene y finalmente le dice te voy a pedir un solo favor. Cuando suene la campana simplemente parate y anda al centro del ring. Ali escucha y con la poquísima fuerza que le quedaba cuando suena la campana se para y casi arrastrándose llega al centro del ring. Y ahí se produce el milagro porque su rival Joe Frazier no es capaz de pararse. Ali es nuevamente campeón mundial. ¿Estás dispuesto a luchar? La vida te puede golpear, ¿sabes? La vida puede marcarte. La vida puede hacer muchas cosas contigo pero tenés que estar dispuesto a salir nuevamente. Tenés que estar dispuesto a luchar por tu generación para que se rompa el decreto que el infierno ha establecido sobre ellos. Para que se rompa ese decreto de maldición, de pobreza, de miseria, de ignorancia, de fracaso, de miedos, de droga, de alcohol, tenés que estar dispuesto. Dispuesto a ese hombre porque Dios te dice vamos un raumás. Yo no puedo, papá, no puedo, señor, ayúdame. Solamente parate porque el milagro lo hago yo. ¿Estás dispuesto? Pero para eso tenés que tener un sentido de destino tenés que tener una fe inquebrantable en Dios como aquellos héroes del libro de Hebreos, el libro de la fe que estuvieron dispuestos a meterse en un horno de fuego, tuvieron dispuestos a meterse en un foso de leones, tuvieron dispuestos a creerle que iba a llover el agua del cielo cuando nunca había llovido. Tenían que estar dispuestos a creer que iba a ser papá cuando no tenía las opciones de serlo. Tenían que creerle a Dios y sostenerse como viendo al invisible porque aún no había visto nada pero sin embargo se atrevió a confiar en Dios. Eso es una generación trascendente, eso es una generación que pasa límites, eso es una generación imparable. Tener una fe inquebrantable en Dios, saber de que Dios te va a sostener, saber de que Dios en el momento cuando vos quizás no das más, cuando ya no podés, cuando ya no te dan las fuerzas. Dios hará el milagro, no te preocupes, Dios no te va a avergonzar. La Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dios no te va a avergonzar. El final de la historia dice que saldrás victorioso porque Él te llamó, Él puso un destino en tu vida, te puso un nombre, te justificó, pagó un precio y también dice que lo glorificó y Dios te glorifica, te pone en un lugar alto, victorioso, aunque hayas recibido golpes, aunque estés cansado, yo quiero decirte, Dios siempre te dará la victoria en el final de la historia. Tienes que estar dispuesto a perseverar a través del tiempo. Ah, yo no veo mi milagro y yo me voy a otro lado. Ah, no, a mí no me funciona, yo me voy. Tienes que aprender a perseverar a través del tiempo. Tienes que trabajar para que las cosas sucedan. Gracias por esos tres o cuatro, amén. No esperes a que venga un ángel y te traiga lo que querés, tenés que trabajar en pos de eso. No esperes que vengan y te entreguen el título, tenés que trabajar, tenés que estudiar. No esperes a que venga un ángel y te traiga la esposa o el esposo correcto, tenés que trabajar en mostrarte confiable, en alguien especial para que seas una tierra deseable. Mirá lo que tenés al lado, tenés que trabajar, decíle. Tenés que estar dispuesto a soportar la presión. Pablo, Silas, siempre tenían la presión de los judíos, del pueblo escogido, pero estuvieron dispuestos a soportar la presión de los azotes, la presión de la cárcel, la presión de la burla, del desprecio. Es una decisión, ¿sabés? Yo, si pudiera hacerlo por vos, lo intentaría y lucharía para ver si puedo. Pero es personal. Es una decisión. Se tiene que querer. No viene por arte de magia. Tenés que tener un corazón libre de resentimiento, de rencor. Vivir en integridad, en fidelidad a Dios. Tenés que vivir con el sentido de propósito, de que hay un destino de gloria para tu vida. Que hay un destino de bendición para vos. Que hay algo especial preparado de parte de Dios para tu vida. Que cuando salgas a la calle la gente diga, ahí vienen aquellos que trastornan el mundo. Los que cambian ambientes. Los que cambian ese ambiente que los rodea. Aquellos, ahí vienen aquellos que oran por los enfermos y los enfermos son sanos. Ahí vienen aquellos que ayudan a que los jóvenes salgan de la droga, del alcohol. Ahí vienen aquellos a quien Dios le respalda. Como en aquella ocasión que el demonio le dice a esos hombres, Jesús sabemos quién es. a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Que el infierno diga, yo sé quién es ese. Ese es el que tiene un destino de gloria. A ese hay que respetarlo porque Dios le respalda. Sabemos quién es Jesús, pero ese Jesús respalda a ese hombre, respalda a esa mujer, respalda a ese joven donde va. Nosotros tenemos que respetarlo, no podemos contra él porque es un hombre, una mujer imparable, es un hombre, una mujer trascendente que va más allá porque donde va lleva la presencia de Dios, lleva la unción del cielo, lleva la fidelidad consigo, lleva la integridad, lleva la santidad y el infierno no puede destruirte cuando caminas con eso. ¡Sí! 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 Vengan los músicos. No te detengas. No te detengas. Si vos no te detenes, Dios te va a respaldar. Si te rindes, pierdes. Si te detienes, te atrasas. No te detengas. Solo camina. Por más que se te ponga una pared enfrente, camina. Cristian, Cristian, pero me voy a golpear con la pared. Mira, vos camina. Que Dios puede hacer añicos esa pared, puede destruirla y si no, no sé, te dará la unción del hombre araña y la treparás y pasarás para el otro lado. Pero quiero decirte, eres alguien que tiene un destino de gloria y la bendición, la victoria, la prosperidad, la abundancia, el respaldo de Dios te va a seguir todos los días de tu vida. Bendito sea el nombre de Dios y verán en ti la gloria de Dios, verán en ti el respaldo y la autoridad de Cristo, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que te va a respaldar cuando prediques el Evangelio, cuando ores por los enfermos, cuando vayas a tu universidad, cuando vayas a tu casa, cuando regreses a tu barrio, cuando comiences a trabajar, Dios te va a respaldar. Vamos, si le vas a aplaudir al Señor, aplaudile fuerte. Ponete de pie y dale ese aplauso al Señor, vamos, 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 que se escuche, que se siente una ovación al Rey de Reyes, Señor de Señor en esta noche, aquel que te llamó, te puso un nombre, no te dejó solo, aquel que ya te dio un destino de gloria para que tu presente no sea incierto. Aleluya. Dios es bueno y Dios te ama. Yo quiero hacer un llamado hoy a vos, a usted, que viniste hoy por primera, segunda vez y que decís yo mi presente es incierto, yo para mí no hay respuesta, para mí no hay salida, yo no, no veo, no veo luz, pero yo quiero y hoy yo quiero decirte cuál es tu primer paso para poder recibir eso, para poder alcanzar eso es decirle al Señor, Señor, yo quiero, yo te entrego mi vida. Cuántos de los que están acá que han venido por primera, segunda vez y que nunca le han dicho Señor, yo quiero darte mi vida, yo quiero ese destino, yo quiero tu respaldo, yo quiero que me levantes tu mano allí donde estás. Dios te bendiga, varón, bienvenido, bien alto, quiero ver tu mano, quiero ver tu mano, bienvenido, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, te felicito por tu actitud, te felicito, varón, ahí, te felicito, ahí la señorita, señorita, ahí atrás, te felicito, campeón, te felicito, es la mejor decisión que pueden tomar, te felicito allí, aquí en medio, esa mujer, ese muchacho, te felicito, mira, quiero pedirte algo más, te felicito allí, en el rincón ahí, te felicito, varón, ahí en la tribuna, te felicito, hijo, te felicito, te felicito, varón, te felicito, ahí veo tu mano allá atrás, te felicito, quiero pedirte algo en estos minutos, que vengas corriendo acá adelante, queremos orar por vos, queremos hacer una oración por tu vida, porque esta es una noche de cambios, esta es una noche donde queremos trastornar tu vida, sacarte del lugar de prisión, sacarte del lugar de cautiverio, le damos un aplauso a estos que vienen por primera vez, bienvenidos, bienvenidos, les recibimos aquí adelante, bienvenido, varón, bienvenido, 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 de esto se trata, vamos, no te canses de aplaudirle, están tomando la mejor decisión que pueden haber tomado en toda su vida, Si hay alguien más que quiere pasar Que dice, ¿cómo no pasé? Tenés un minuto, dale Vení, vení, te esperamos Esta decisión Esta decisión Que están tomando aquí adelante Vos que has venido Por primera, segunda vez Es la decisión Que te llevará a tomar el resto De tus decisiones Porque ya no la tomarás Porque sí La tomarás sabiendo que hay un destino de gloria Tu futuro no es incierto Tu futuro no es incierto En Dios nuestro futuro no es incierto Nuestro futuro es un futuro preciso Con luchas, con presiones Pero en todas ellas victoriosos Es un destino de gloria De bendición De paz De restauración De restitución Por eso quiero Hoy que podamos hacer una oración juntos Todos los que están aquí adelante Y la iglesia les acompaña Que podamos decir Digan conmigo Señor Jesús Yo he escuchado tu palabra Y me doy cuenta Que te necesito Que como estoy Mi presente es incierto Mi futuro es incierto Que como estoy Voy a seguir equivocándome Por eso reconozco Que te necesito Me arrepiento Por haber vivido a mi manera Por haber hecho las cosas a mi forma Pero hoy te recibo En mi corazón Como mi Señor Y Salvador Señor Yo te pido Que traigas libertad a mi vida Que traigas dirección Que traigas consuelo Que a partir de hoy Pueda tener paz Para tomar decisiones correctas Para no apartarme de ese destino Que tú has diseñado para mi vida Yo te doy gracias Señor Por esta oportunidad Y por este nuevo tiempo En el nombre de Jesús Amén Yo voy a orar por ustedes ahora Padre yo te doy gracias Por cada uno de los que están aquí Gracias Señor Porque De esto se trata De salvación De oportunidad De cambio Padre yo te pido hoy Que tú le restaures Tú conoces Señor La situación Que cada uno está viviendo Tú conoces Señor Las presiones Las luchas Quizás las ataduras A vicios Que tienen Señor Tú les conoces Señor En esta noche Que algo nuevo Comience en ellos Que su pasado Su historia No les condicione Que algo nuevo Tú hagas en ellos Padre yo les bendigo Hoy en el nombre de Jesús Y declaro Señor Que a partir de esta noche Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo Les ministrará Tu Espíritu Santo Obrará dentro de ellos Tu Espíritu Santo Traerá convicción Les ayudará A tomar decisiones Correctas Señor Nosotros los plantamos En tu reino Hablamos bien De ellos Señor No sabemos su historia Sus pasados Pero hablamos bien De ellos Porque sabemos Que a partir de hoy Algo bueno Harás con ellos Padre les bendecimos En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y Amén Amén Dale un aplauso fuerte Al Señor En el nombre de Dios Gracias CC por Antarctica Films Argentina